¡Hola a todos! Bueno, pues voy a abrir por aquí un blog y os voy a ir contando lo que vamos a hacer este fin de semana. Como veréis, tengo el entorno natural que a mí me gusta, que es la playa de fondo. Mirad qué maravilla, me encanta. Estamos andando por aquí por el Paseo Marísimo y os pongo en contexto. Y es que, bueno, pues hoy justo, que es día 6 de septiembre, hace ya 10 años que nos casamos. Aquí está mi marido, lo que pasa es que nunca quiere salir porque le da como palillo. Se está riendo de mí ahora mismo. Y bueno, pues nada, lo que hemos decidido es que pues no hemos vuelto a venir aquí a Málaga y vamos a hacer una serie de experiencias chulas que ya veréis, no os lo voy a revelar porque mañana tenemos una serie de cosas y pasa, bueno, una serie. Bueno, vamos a estar comiendo fuera y a hacer... Bueno, pues ya lo veréis, ya lo veréis. Tampoco quiero revelarlo tan rápido. Y el domingo pues nos vamos a ir a Marbella a hacer otra cosita muy chula que no sé yo si podré grabar mucho, pero bueno, os enseñaré alguna cosa. Y nada, pues ahora estamos andando por aquí, por el paseo marítimo, que nos vamos a ir a cenar. Y poco más. Os voy a enseñar, bueno, se nota un montón que es septiembre, el airecito es maravilloso. Bueno, acabamos de llegar, son las 7 y pico, y pensaba bañarme, pero es que hace tanto fresco que realmente no apetece. O sea, se está bien así, entonces hemos decidido que vamos a ir andando por el paseo marítimo y ya cuando lleguemos, estamos por aquí por la zona del rincón de La Victoria, pues cuando lleguemos a algún sitio que nos parezca estupendo o no estupendo, que nos parezca bien, pues nada, nos sentaremos y cenaremos, nos tomaremos algo y eso. Y nada, ahora os voy a dejar con una imagen súper bonita del mar y mirad cómo está la playa. O sea, hay una cantidad de playa increíble y está desértica y es viernes, es increíble. Bueno, no hemos dado cuenta que aquí en el rincón, justo en el ayuntamiento, está la feria del... ¿espeto, no? ¿Cómo se llama? Del Boquerón Vitoriano. Y mirad, mirad cómo qué es el bello que también está el bello que está hablando sobre el frío. ¿Qué me gusta eso? No, no sé si me gusta el bello que me gusta el bello que yo no tengo nada. No. 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 Hemos decidido porque estaba llenísimo de gente Hemos decidido que vamos a ir a otro lado Pero estamos aquí dentro del rincón Y vamos a buscar un restaurante En lugar del paseo marítimo Vamos a buscar un restaurante de por aquí Que por aquí normalmente nunca hemos venido Siempre vamos al paseo marítimo Y después nos pasaremos por allí A lo mejor compramos algún quesito O alguna cosilla Porque he visto alguna cosa que tiene muy buena pinta Bueno pues hemos comido súper bien Ya habéis visto la comida Hemos comido en un sitio que es vasco Que se llamaba Choco Y bueno genial Y ahí detrás dejo la feria Porque hemos estado pasando Pero es todo súper caro Súper caro Así que nos vamos a dar un paseíto Y ya para casa ¡Gracias! 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 Buenos días Me he despertado súper temprano Ya habéis visto las imágenes Llevo, bueno, bastante rato de caminata Y es que estoy viendo el mar Y digo no puedo privarlas de esta vista Os voy a enseñar lo bonito que está Está súper bonito Bueno, me pasa que quiero hablar Pero me da vergüenza Porque hay muchísima gente hoy Por el paseo marítimo Y claro Estoy yo aquí sola grabándome Y dirán Esta tía está loca perdida Así que bueno Pues ahora después Cuando llegue a casa Me voy a coger Me voy a poner mi bikini Y me voy a bañar Aunque esté nublado y tal Me da igual No hay nadie Hoy es sábado Pero sin embargo no hay nadie En la playa que se nota ya Que es septiembre Y me apetece darme así como El último baño Del verano Y va a ser un baño súper especial Así refrescante Sin nadie en la playa Maravilloso Me apetece un montón Y bueno Hoy en el paseo Madre mía Qué cantidad de gente Es que hoy no hace calor Hacen una temperatura maravillosa Así que bueno Pues Me voy a pegar Un chapuzoncito Está fresquita Hace Bueno Bueno Mirad La playa Como está Pero yo tengo que ser capaz De bañar Así que bueno Voy a intentar Meter El de temperatura Está súper bueno Bueno Ya nos vamos Ya me he arreglado Mirad el vestidito Es muy chulo A mí me gusta un montón Llevo los zapatitos Estos así Que son como unas Cúñitas chiquitas Y Y el vestidito El vestidito este Que Se queda muy mono Porque es así Por aquí Por la parte del hombro ¿Veis? Por la parte de atrás Se ve así Un poquito la espalda Y quedan muy Llevo también Este collarcito Que está muy chulo Y nada Pues Nos vamos Que vamos a ir A un restaurante Ahora os voy a enseñar Un restaurante marroquí Y después Vamos a hacer Nuestro plan especial Un restaurante marroquí ¡Suscríbete al canal! Bueno, ya vamos casi a nuestro destino Y es que he visto, mirad que bonito Es una pasada la fachada esa Está entera hecha de vidrios, botellas Chulísimo Bueno, y os voy a contar lo que me ha pasado Pues nada, yo estaba sentada en el restaurante Esperando a que me sirvieran Y bueno, os pongo en contexto Yo ayer cenamos Nos vinimos andando, hicimos bastantes pasos ayer por la noche Y ahora por la mañana Pues yo me fui, me tomé mi café, café solo Y me fui de nuevo por el paseo marítimo Bueno, volví, me duché, me he arreglado, todo eso He enseñado el look Claro, yo desde ayer a las 9 no había comido nada O sea, nada Y de repente me he sentido a morir O sea, me entra un bahío Y me iba a morir Mira, malísima, eh Mala, mala, mala Para decir, mira Me estoy mareando Se le ha dicho a Javi Javi, me estoy mareando Si me caigo, ya sabes Que es que estoy desfalleciendo Pero bueno, me entró un sudor frío Claro, una bajada de azúcar Jamás en la vida, os digo Jamás me ha pasado eso Nunca, jamás, jamás Pero bueno, ya está Estamos aquí dando un paseo Estamos pasando por aquí por Por lo de la tetería hecha y tal Y estamos haciendo tiempo para ir al sitio Que os voy a decir ahora Y bueno, pues ya está Ya estoy bien Después de comerme todos esos potres He revivido, la verdad Se ha dicho Me ha venido muy bien Subido un sitio de azúcar Y nada Después ya pues supongo que nos quedaremos por aquí Cenando No sé, estamos mirando sitios por ahora después Y nada, es que también llevaba en el cuerpo Muchísimos pasos O sea, ahora mismo Yo que sé Llevaré unos 20.000 o así Ay, y mañana más aventura En fin, es que Estoy del todo de la cabeza Bueno, ya hemos disfrutado de la experiencia Y no he podido grabaros Porque dentro no se puede grabar Pero os voy a enseñar donde hemos estado Hemos estado en el jamán De Málaga, del centro Al Andalus Y nos han hecho un masaje Súper relajante Os lo recomiendo un montón Os voy a enseñar lo que es la entrada Que es muy bonita Para que tengáis una perspectiva Pero no tiene nada que ver O sea, por dentro es maravilloso Y si está de bien Para así un día de pareja o algo Os lo recomiendo un montón O sea, por dentro es maravilloso O sea, por dentro es maravilloso Y si está de bien Buenos días, buenos saludos desde aquí del coche, ahora estamos en Marbella, es el día siguiente, estamos en Marbella y estamos en Aventura Amazonia, Aventura Amazonia para quien no lo sepa es un sitio que está aquí emplazado en una especie de bosque, ahora lo voy a enseñar cuando salga del coche que es pues un multiaventura tipo tirolinas, rocódromos, en fin, está muy chulo y vamos a estar aquí tres horitas, a las diez y media entramos son las diez y bueno ya os contaré a ver qué tal porque no sé si me voy a poder poner, meter el teléfono dentro, así que bueno os voy a enseñar por fuera a ver y después os contaré, seguramente me va a encantar, bueno yo ya lo he hecho previamente, por eso hemos elegido esto, porque ya lo he hecho previamente y nos gustó mucho, así que nada está ahí mi marido que me tengo que ir ya, a ver, a ver. Bueno ya hemos estado en nuestra super experiencia, me tengo que poner la cola porque las tirolinas eran muy peligrosas y llevaba el pelo suelto, no se te podían enganchar, estoy aquí en el coche que al final estamos en la cañada, en Marbella y pues nada, en algún sitio comeremos, la verdad no tenemos tampoco ningún pensamiento de nada, siempre que venimos aquí a la cañada, acabamos comiendo en el sitio hecho que es un wok en plan buffet, pero bueno yo siempre acabo, me acuerdo eh, la última vez llenita, entonces no sé lo que vamos a hacer, porque también hay un blockhouse y un fosters, así que no sé, no tengo ni idea. Y ya después por la noche ya llegaré a casa de mi padre y recogeré a los niños, así que ya, fin de semana completo. No ha gustado mogollón, ya habíamos echado antes lo de Aventura Basoria, pero esta vez muy guay, lo único que ven es un dolor de brazo, de tanto cable, después la parte de aquí de la mano, como súper erosionada, ya tengo todo esto colorado, pero bueno la verdad es que es muy chulo, nos hemos pasado súper súper bien, y nada, ahora les puedo ver si me dicen de dónde cobermos, pero vamos, no tengo ninguna idea todavía en mente. ¡Hola! Bueno, que te vayas sin pasarme por aquí, un montón de días, estamos hoy a jueves y el último día que me pasé fue el domingo. Bueno, os tengo que contar todo, todo y todo, porque, bueno, habéis visto muchas imágenes, mucha comida, porque claro, yo no he cocinado ni nada, entonces todo lo que hemos comido ha sido fuera. Ha sido muy especial, la verdad, un aniversario de 10, nunca mejor dicho, 10 años de 10, y de verdad, muy chulo, la experiencia chulísima, me hemos pasado súper bien, pero bueno, antes de nada, como tengo aquí ahora, me he pasado por Mercadona, como no, ayer me pasé, hoy, no, ayer no me pasé, antes de ayer, hoy de nuevo, en fin, iba a escoger, vamos, cuatro cosas y al final he cargado, he cargado, pero vamos, una cosa os voy a enseñar rápido, y también me he pasado por el jamón, que os lo voy a enseñar al final del todo. Vale, os voy a enseñar los congelados, ¿vale? Ya me había quedado sin pescado y sin nada, y bueno, os enseño primero migas de coliflor, que a mí he hecho, me apaña muchísimo, a los niños les gustan mucho y es una verdura muy fácil para ellos, así que se las compro, y bueno, a mí también me encantan. Así que se las pondré hoy seguramente, para acompañar ahora un pescado que os voy a enseñar. Atún de este congelado, me encanta, y he visto, a mí me gusta que venga siempre las dos porciencitas iguales, así, la mitad para mi marito, la mitad para mí, y no nos peleamos. Yo soy muy de repartir las cosas, muy equitativamente, pero para mí, para los niños y para todo el mundo. Soy muy maniosa para eso, una manía que tiene una. Después me he traído calamar, que llevaba mucho tiempo sin comprar calamar. Ahora, el otro día hice, de la última compra que cogí, la pota, las tiras estas, que salen muy buenas, pero digo, bueno, voy a comprar calamar esta vez. Y otra cosa que vuelvo a repetir, que me encanta, me encanta por lo jugoso, es la merluza esta en porciones, lo que no me gusta es que viene en este plástico asqueroso, que además se queda pegado, y tenéis que tener cuidado a la hora de quitarle el plástico, porque si no es que os lo coméis. Y sale, ya os digo, súper jugoso, súper bueno, me encanta, yo las pongo en el ecué, en el estuche del ecué, cinco minutos, y ya está, y ya tenéis la porcióncita hecha. Y lo bueno que tiene, bueno, también podéis guisarla, podéis hacer sopa, lo que queráis, y lo bueno que tiene la melucita esa es que queda súper jugosa. Vale, vamos a seguir ya con el frío, y os enseño, por el motivo por el que iba a ver cada una, que es por los tres botes estos de leche fresca, que mis niños son como unos chivillos, y están pues todo el día bebiendo leche. En fin, yo se la cojo fresca por eso, porque es como que tiene más vitamina y eso. No soy yo muy partidaria de la leche, pero es que él se levanta y ya me pide el biberón. Angelito, digo, bueno, porque se la tome. Vale, otra cosa que os he recomendado mucho, los filetes estos de gallineta, están buenísimos. Como también, yo no me complico la vida, lo meto también en el ecué, en lugar de poner los cinco, porque como esto ya está descongelado, lo pongo dos minutitos y medio, tres, eso es ir mirando. Y después en crudito, le ponéis vuestro aceitito de oliva y las especias que queréis, y esto es su sal, y está de bueno, ternito, alguna raspa puede tener. Pero bueno, es un pescado, es lo normal. Y por fin ha llegado a mi mercadona, que tengo muchas ganas de probarlo, la pechuga está de pollo con el 92% de carne. Ya se están poniendo las pilas, está gente del mercadona, ya sabéis que los embutidos no son su fuerte, pero esto la verdad que está muy bien. Y otra cosa que me gusta mucho, llevaba mucho tiempo sin comprarlo, es jamón de 3 veces, el más caro de todos. Pero de bueno está, que te mueres, y solamente lleva jamón y sal. No lleva nitrito, no lleva conservadores, no lleva nada más. Está muy bueno, y bueno, pues también os lo recomiendo. Está también el otro, que es el de Costa Brava. Es más barato, pero tiene menos loncha. Digo, bueno, me voy a traer este. Total, llevaba ya tiempo sin cogerlo y tenía ganas. Lomito, ¿qué más? Otra cosa que lleva mucho tiempo sin coger, el chorizo este picante, que el otro día estuve en el campo allí con mis padres, me comí una rodajita, me acordé y dije, ¡uy, qué bueno está esto! Así que para la saca. ¿Qué más? Los LKC y estos, que le encantan a mis niños, sobre todo al chico. Y bueno, una cosita que me he cogido, que esto vale 9 euros, pero es que el serum este de microcáxula, que lo reformularon. Y bueno, pues yo ya estoy acabando el mío, el antiguo, que me encanta. Digo, bueno, si este es incluso mejor, tengo que probarlo. Bueno, no sé, ya os contaré en productos terminados, pero ya os digo que el anterior, antes de formularlo, de reformularlo, me encantaba ya. La huevecitos, que me había quedado sin ninguno, siempre cojo el de gallinas campera. Y bueno, también me he pasado por la pescadería, ¿qué había? ¿Qué había? ¿Qué he cogido? He cogido caballas, he cogido cuatro caballas, que estaban, bueno, ahora os lo dejaré. Y he cogido medio kilo de boquerones, que estaban a 5,95, que estén baratísimos, y estaban en oferta. Claro, y en Málaga está más barato. Y me he cogido una yuca, que me encanta la yuca. Bueno, ahora, como os comenté, estoy 30 días sin tomar cereales, sin tomar la H, o sin nada, así como una limpieza de 30 días, que estoy haciéndolo con mi amiga Lidia, que ya la conoceréis todos. Pero bueno, os dejo por ahí su canal, para que la sigáis también. Y la yuca, dentro de este programa, que es el HALL 30, está permitida y además es un tubérculo súper bueno. Me encanta. Y esto, lo que hacéis es que lo herví en agua, con sal, y ya está, hay unas 15 minutos. Y una vez que ya está hervida, ya podéis consumirla. La podéis consumir, yo la corto así, como si fueran patatitas, y después la pongo en la freidura de aire, con un poquito de gui, o mantequilla, o aceite, y sal, y ya está. Si queda crujiente, buenísimo. Y ya por último, el laurel, que me había quedado sin, y el pan este de los niños, desperta 100% integral. Y ya, del jamón, es que esto lo venden allí. Me he comprado este queso sabor mozzarella, que no es queso. Bueno, esto es un aceite de coco cuajado, básicamente. Pero si a lo mejor algún día me quiero hacer algo así como de pizza, o algo que me recuerde, pues este, como no se pueden tomar lácteos, pues me he comprado el queso este. En fin. Y he visto esta compota de manzana, que solamente tiene manzana y ácido cítrico. Es para los bebés, pero estaba muy limpia de ingredientes. Y digo, bueno, pues como si fuera una mermelada, o para hacer alguna cosa que yo me invente, no sé. Y ya, por último, último, que estaba al 2x1, las bebidas estas de almendras, que también están muy bien de ingredientes. Y digo, bueno, pues me las voy a llevar a ver qué tal. Así que nada, eso es todo. Hola, bueno, ya me paso por aquí para despedir el vídeo. Y bueno, haceros un breve, brevísimo resumen de, aunque os he contado la experiencia y el bien que nos lo pasamos, pero bueno, deciros que lo de los baños árabes, altamente recomendable. Si sois de Málaga o alrededores, y yo qué sé, queréis pasar una tarde en pareja, y no sé, regalaros un masaje, y una tarde de relax, por ejemplo, súper recomendado. El sitio es idílico. Lástima que no se pudiera grabar dentro, porque parece, es como un mausoleo. Muy bonito, súper bien cuidado, muy limpio. La gente muy respetuosa, la verdad. Todo el mundo en silencio, graba bajito, una música ambiental muy bonita. Bueno, deciros que son piscinas, empieza con el agua fría, después agua un poquito más templada, después está la sauna así más bien seca, la sauna de agua, de esta sauna, ¿cómo se le llama? Bueno, de vapor, eso. Esa yo la odio, pero bueno, el agua súper caliente, en fin, y hay una serie de etapas que te las explican, cómo tienes que ir haciendo el circuito, después te llaman para el masaje, eligen los olores que tú quieres para tu masaje, las manos de la masajista, súper bien. Así que bueno, pues una experiencia muy bonita, os la recomiendo, por si sois de Málaga o alrededores, y queréis una experiencia así. Y después, lo de Marbella, ya habíamos estado previamente, nos gustó mucho, y queríamos volver a repetir, y vimos el momento perfecto, nuestro aniversario. Lo único, que bueno, hay varias pistas, bueno, hay como, va como por juegos, ¿no? Y eso, hay de varios niveles, ¿vale? Empieza desde más básico, a más complicado, tipo deportivo. Entonces, si no tenéis condición física, el deportivo no lo recomiendo, porque nosotros, yo que tengo, bueno, mi marido tiene a lo mejor un poco más de musculatura, y tal, pero bueno, yo que tengo condición física, acabé, sobre todo los brazos y tal, cargaditos, pero bueno, muy divertido, te lo pasas muy bien, está muy bien hecho, la verdad, seguridad máxima, siempre está protegido por los arnés, es casi imposible que te mates de un árbol. Ahora, si tenéis susto a la altura, vértigo, o no sé, cualquier cosa de esas, no. Después también, yo pienso que puede ser, no todos pueden ir al parque, porque por ejemplo, para niños muy pequeños, solamente podrían hacer un circuito, el de los más chicos, y se aburrirían, o sea, tampoco, y después personas muy mayores, lo veo complicado, porque hay mucho rocódromo, hay, tenéis que tener eso, buena condición física, para disfrutar de todo lo que oferta el parque, pero muy chulo. Y nada, esa es mi conclusión, espero que os haya gustado el vídeo, que os haya entretenido, os he puesto un poquito así también de compra, que sé que os gusta, con la última, habéis visto las novedades, que han traído en la zona de verduras, y así, cosas frescas, que es como, pues lo que he visto, para hacer vuestra propia crema de calabaza, los ingredientes, otra bolsa con pimientos de colores cortados, a tira, como para hacer un salteado, o algo de eso, bueno, había varias cositas así, interesantes, que digo, se las voy a grabar, para que le echen un ojo. Y nada más, que nos vemos muy pronto, en el próximo vídeo, que muchas gracias, por vuestro apoyo, por todo vuestro cariño, y un besito, chao.